El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó el lunes, apartado definitivamente de la política de su país, de cara a los comicios de 2021, después de que la justicia desestimara un recurso en el que el exmandatario pedía anular la sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación por el delito de cohecho. Un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia, a última instancia en el país sudamericano, consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros 15 sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen. Con la sentencia en firme, el exmandatario, que alega ser víctima de una persecución política de parte de su sucesor, Lenín Moreno, no podrá participar en los comicios del 7 de febrero próximo en los que aspiraba a la vicepresidencia de la mano de Andrés Araúz. El caso Sobornos investiga una presunta red de corrupción, mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el Palacio Presidencial entre 2012 y 2016, esto para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas como Odebrecht. Correa fue condenado por el delito de cohecho como autor en primera y segunda instancia en abril y julio pasado, respectivamente. La Corte consideró que el rol de Correa, así como el de su ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple seis años de cárcel por otro caso, fueron decisivos para la trama. El expresidente, quien reside en Bélgica desde 2017, rechazó la decisión en Twitter y aseguró que con ella, lo único que logra el actual gobierno es aumentar el apoyo popular en su favor. Mientras se celebraba la audiencia, un centenar de manifestantes se concentró frente al complejo judicial, la mitad de ellos en favor del mandatario y la otra mitad en su contra.